¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. En el vídeo de hoy yo les traigo mi manera o como mi percepción o como yo lo puedo recrear o transmitir o como le quieran llamar de lo que es ser mexicano. Oigan, hay más allá de la bandera verde, blanco y rojo. Ya, bye con esos looks choteadísimos. El año pasado hice algo también colorido porque realmente somos mucho, oigan. Yo traigo ahorita mucho color en los ojos, muchas sombras. De hecho, batallé un poquito en el look. Empecé con una idea, fui cambiando, agregué más cosas que ni siquiera tenía planeado. Y es que así somos, oigan. Somos mucho, muy guapachosos, nos gusta mucho la comida, somos bien ruidosos, nos quejamos de todo, pero a la vez nos sentimos bien orgullosos de ser mexicanos. ¿A poco no? Entonces esta es una de como mi versión o como puedo yo expresarles en el maquillaje qué es lo que es ser mexicano. Porque ya el verde, blanco y rojo ya lo sabemos, oigan. Ya está muy por default. Entonces, ¿qué otra cosa? Tenemos los colores. Tenemos tortillas de colores, oigan. Háganme el favor. Entonces, este es el look de hoy. Espero que les guste. Espero que lo disfruten. Y pues nada, que pasen muy bonitas fiestas, patrias. Ahora estas ya que vienen, pórtense bien. Los dejo con el look. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!